Esto es pa' que te entiendas, que en verdad, en verdad, soy mucho pa' ti. Yo soy mucho pa' ti, demasiado para ti. Yo soy mucho pa' ti. Yo soy mucho pa' ti. Yo soy mucho pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Mami, algo tú quieres de mí. Sé que tratas de engañarme, pero no va a pasar. No, 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 nena, intenta lo que tú quieras, ma' y de ninguna manera tú lo vas a lograr. Yo soy mucho pa' ti, mucho pa' ti. Yo soy mucho pa' ti, mucho pa' ti. Yo soy mucho pa' ti, mucho pa' ti. Yo soy mucho pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Ella dice que me quiere, si se lo pido que se casa conmigo. Pero pienso que no me conviene, eso me evita a mí estar con ella. No sé por qué me siento así, yo junto a ti. Pero no puedo ignorar mi corazón. Él es el que sabe de amor y en esto la conciencia. Ya una vez me traiciono. Even though I think I know her, it ain't too much really that I can say about her. You got it bad when you were someone, and it wasn't really what you expected from her. Yeah, this is my dough, this is my fame. Girl, what it is, I'm trying to figure what you really want from me. I know you want some, pero eso que tú quieres no lo vas a conseguir. Yo soy mucho pa' ti, mucho pa' ti, yo soy mucho pa' ti. Yo soy mucho pa' ti, mucho pa' ti. Yo soy mucho pa' ti, mucho pa' ti, yo soy mucho pa' ti. Yo, mira, ya digas que te harás mi apoyo. Yo soy mucho pa' ti, mucho pa' ti, mucho pa' ti.